Tú me miras, yo me quedo quieto, esperando que empieces a hablar. Sé muy bien lo que ahora viene y duele, yo miro para otro lado intentando disimular. Dices que ya no tiene sentido, que hace tiempo que esto terminó. Que no existe ya ningún motivo para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó. Si te vas, me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar. Si te vas, no vuelvas a mirar atrás. Si te vas, yo no voy a esperar. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas, tú sigues hablando y haces daño. Yo ya no te quiero escuchar más, siempre dando vueltas a lo mismo. Si se acaba, que termine ya de golpe y se acabó. Si te vas, tú me miras, yo me quedo quieto. ¿Quién no hubiera dicho míranos? ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello, dímelo. Si te vas, tú me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar. Si te vas, no vuelvas a mirar atrás. Si te vas, yo no voy a esperar. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Si te vas, voy a ponerte lo fácil. Si es lo que tiene que ser. Y te vas, si te vas, no vuelvas a mirar atrás. Si te vas, yo no voy a esperar. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no llegude... Y para que te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes.